El día que me dijiste Ya lo nuestro ha terminado Qué mal corazón tuviste Sufrí más que un condenado No escucha a nadie si vibra gruto Hay quien disfruta, hay quien disfruta dando mi gusto Mardita sea, mardita sea Toda la persona, toda la persona que el mar desea Sin pensarlo lo dijiste Siento feliz a mi lado Y yo sé que tú lo hiciste Por consenso y cantar No escucha a nadie si vive a gusto Hay quien disfruta, hay quien disfruta dando mi gusto Mardita sea, mardita sea Toda la persona, toda la persona que el mar desea Yo viviré con la pena De lo dulce y cantar Música Yo sufriré la condena No volverte más a ver Maldita sean las lenguas Que hablan lo que no es No escucha a nadie Si vive a gusto Hay quien disfruta Hay quien disfruta dando mi gusto Maldita sean Maldita sean Toda la persona Toda la persona que el mar desea No escucha a nadie Si vive a gusto Hay quien disfruta Hay quien disfruta dando mi gusto Maldita sean Maldita sean Toda la persona Toda la persona que el mar desea No escucha a nadie Si vive a gusto Maldita sean las lenguas Maldita sean las lenguas Maldita sean las lenguas Maldita sean las lenguas